Un hombre fue detenido y golpeado por los pasajeros y el chofer de una ruta, la ruta 86, en la capital poblana. De acuerdo con testigos, el sujeto subió a la unidad a la altura del campanario e intentó asaltarlos con arma blanca. Sin embargo, el conductor logró impedirlo y junto con los pasajeros comenzaron a golpearlo hasta que una patrulla llegó al lugar e intervino. El presunto ladrón fue puesto a disposición de las autoridades. El problema es que si ni pasajeros ni chofer presentan una denuncia contra este tipo, no hay nadie que lo acuse y entonces hoy mismo podría quedar libre.